¿Por qué ciertas personas son super pesimistas? Los retos que nos plantea la vida, cuando nos aceptamos a nosotros mismos, nos cuidamos y nos queremos tal y como somos, pues es ahí donde surge en nuestro interior un sentimiento positivo que nos da confianza y seguridad. Por eso hoy les vamos a compartir consejos para mejorar la autoestima y la seguridad que han sido extraídos de la página web ctgcoaching.com. Así que vamos a revisar el primero. Primero, que trata de conocerte a ti mismo. Aunque pueda parecer lo contrario, pocas personas se conocen bien. Es importante que sepas cuáles son tus puntos fuertes y débiles de manera objetiva. Esto implica identificar tus emociones, tus reacciones ante cada situación que la vida te plantea. Segundo, quererte y respetarte. Evita compararte con otras personas. Tú tienes tu propia identidad y tus propios proyectos personales. Número tres, deshacerte de los pensamientos negativos. Muchas veces somos nuestro peor enemigo. Así que procura borrar de tu mente esos pensamientos del tipo, no soy capaz, no puedo, no lo merezco, no valgo. Aprende a hablarte en positivo, siendo menos exigente contigo mismo. El no, vamos a quitar el no de nuestro vocabulario por un buen tiempo. Aceptarte tal y como eres. Ese es el punto número cuatro. El exceso de perfeccionismo suele estar detrás de la falta de aceptación. Aprende a querer tu cuerpo, tus gustos, tu forma de ser. Todas las personas tienen aspectos mejorables, pero eso no debe provocar sentimientos de rechazo a uno mismo. Quinto, recordar tus logros. Solo te acuerdas de lo que te salió mal. Haz una lista con todas esas cualidades, habilidades y éxitos que has logrado en tu vida. Aunque te parezcan pequeños, pues repasa la lista a menudo para reforzar tu confianza. El hábito, el buen hábito de valorarte a menudo interiormente por todo lo bueno que tienes y eres, por los retos que vas superando, te ayuda a alimentar tu seguridad y tu autoestima. También es importante recompensarte por tus logros porque te lo mereces. Bueno, con estos tips que debemos aplicar todos en nuestra vida nos vamos a ir a la...